¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión les vengo a compartir lo que viene siendo un outro para sus vídeos. Lo primero que tienen que hacer es ir a la información de este vídeo donde te voy a dejar el link de descarga y una vez que pues tú te lo descargas y todo, le vas a dar clic derecho y le vas a dar en extraer aquí, ¿ok? Ya sea que tengas 7 zip, win zip, etc. ¿no? Entonces nos va a generar lo que viene siendo esta carpeta, le vamos a dar doble clic y vamos a tener estos 3 archivos, ¿ok? La primera pues es un preview de cómo se va a ver, ¿ok? Y tenemos el archivo PSD y el, pues digamos en este caso es la fuente, ¿no? Entonces le vamos a dar doble clic y le vamos a dar en instalar y o bien le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en instalar. Yo en este momento no lo voy a hacer porque pues ya las tengo instaladas, pero es importante que tú las instales antes de que abras el archivo PSD. Una vez que ya las tengas instaladas, le vas a dar doble clic al archivo PSD para que se nos abra en este caso el Photoshop. Le vamos a dar en OK. Y una vez que se nos haya abierto el archivo, va a ser muy muy sencillo. Tú aquí tienes todas las carpetas, tú puedes modificar absolutamente todo, pero bueno, te la dejé fácil, simplemente aquí donde dice Edit Here, lo vas a desplazar y aquí viene Your Name y con un arroba Your Name, ¿ok? En este caso el Your Name, pues simplemente vamos a modificar el texto, ¿ok? En este caso yo lo voy a poner Feroa, ¿ok? Lo podemos mover si nosotros queremos. Podemos modificar absolutamente todo, como les digo, igual aquí Your Name. En este caso nos iríamos acá a la parte de abajo. Supongamos que ya está listo, ya está tal cual como tú lo quieres. Le puedes cambiar igual el idioma, si lo quieres en español, le envías de que diga Previous Video, pues que diga Video Anterior, etc. Tú lo puedes modificar todo. Entonces ya una vez que esté listo vamos a Archivo, le vamos a dar en Guardar Como, y vamos a elegir el archivo JPG, ¿ok? O bueno, el archivo que tú quieras. ¿Ok? En este caso yo le voy a dar Prueba. Lo vamos a guardar. Le vamos a dar en la máxima calidad y listo. Ya tendríamos, digamos que nuestro Background. Ahora ya lo que sigue, pues ya nada más pégalo en, pues al final de tus videos, en el editor que tú tengas, lo pegas. Te recomiendo que dure 20 segundos esta foto, porque es, digamos que lo máximo que te dejan las tarjetas de YouTube, para que le puedas sacar el mayor provecho posible, ¿ok? Pero bueno gente, eso sería todo por este video. Si fue así, por favor regálame tu like. Te invito a que te suscribas al canal. Y no te olvides de darle click a la campanita para que no te pierdas ningún video en el futuro. Si no hay nada más que decir gente, me despido. Yo soy Feroa93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye gente. Bye gente.